Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento. Las ovejas se han quitado desde la bajada, y no hay abajas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor, y me gozaré, en el Dios de mi salvación. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento. Las ovejas se han quitado desde la bajada, y no hay abajas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor, y me gozaré, en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, recuerdas a mis pies como de siervas, y en mis alturas. Jehová el Señor es mi fortaleza, recuerdas a mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Jehová el Señor es mi fortaleza, recuerdas a mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Jehová el Señor es mi fortaleza, recuerdas a mis pies como de siervas,